Hola, ¿qué tal? Fanáticos y fanáticas de nuestro canal. Ayer hacíamos un reportaje, dábamos un paseo por Santander de 21 kilómetros, recordaréis, con un día espléndido. Hoy pues nos ha ido al día Santanderín. Bueno, no pasa. Hoy tenemos dos factos fundamentales. Este es el primero de la mañana en el cual se inauguran las obras de remodelación que se han hecho en este paraguas. Vamos a decir, damos la vuelta a la cámara. Y podemos ver ya cómo ha quedado el... El palacete, no me sale nada la palabra, el palacete del embarcadero. Miren qué belleza. En lugar del propietario es la autoridad portuaria. Y es un palacete que hay aquí, justo al lado del embarcadero, donde se cogen los barcos que le dan un paseo a quien quiera por esta magnífica bahía de Santander. Y justamente, pues, aquí, delante de la grúa de piedra y el Museo, el Centro Botín de Arte Moderno, que está allí en un día gris de Santanderín, como ya está. Y también, pues, aquí, delante de la grúa de Santanderín. Y le pido y le pido. Y el… Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.